Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, querido grupo? ¿Cómo van esos ánimos y ese cuerpo serrano? Vamos a seguir practicando nuestras sevillanas conmigo. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy, como siempre, con un breve calentamiento. Vamos a darle intención para esas rodillas y, sobre todo, esos codos. Os explico, antes de poner la música, que dos técnicas muy importantes del flamenco es, en el momento que yo estoy girando las lumbricas, tanto sea en movimiento circular o simplemente haciendo dos toquecitos, tanto chica para chico, siempre tenemos que tener en cuenta esos codos. Es vital que no cambien de posición. Es como un punto fijo, ¿vale? Mantendremos el punto fijo todo el rato, desde arriba, a los lados y a la altura del ombligo y luego cuando sube por medio de ese hilo imaginario. En el momento que yo hago el muñequeo, no está cambiando la dirección del codo. No sé si lo estáis viendo a ver aquí, un poco mejor, ¿verdad? Veis que no hago así con los codos cuando muevo las muñecas, sino que mantengo el punto fijo de los codos y dibujo tranquilamente como algo independiente esas muñecas, ¿vale? Lo mismo tenemos que acostumbrarnos con las rodillas. Las rodillas son vitales y, sobre todo, para las vueltas y más las vueltas sevillanas, con las sevillanas que son a veces muy rápidas. Siempre tenemos que intentar mantener esa rodilla abierta, con ese tacón, ¿vale? Abierto. Si ya solo estoy pensando en el tacón, ya naturalmente, por la forma de la pierna, siempre se va a abrir la rodilla. Eso quiero que le deis mucha, mucha importancia. Intentad también, de vez en cuando, cuando estamos dibujando a los lados, lo acompañamos con la cabeza, ¿vale? Y con la mirada. Acordaros que la mirada flamenca no va solo con el... Lo va con los ojos, sino con la cabeza, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero mirar arriba, no estoy mirando con mis ojos, estoy mirando con mi cabeza. Entonces, nunca puedo llegar a subir toda la cabeza. Entonces, aquí se pierde el gesto de la cara. Esto tampoco puede pasar, ¿sí? Vamos a trabajar todo esto en nuestra sal de rociera. Vamos allá. Amén. 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 Y me pide a partida, como tú, pero yo traigo. Olé, olé. Y me pide a partida, como tú, pero yo no quiero volver a cantarle a la bien con usted, por lo que yo te salve María, van a te arme dulzura, a tu bien no ser guía, te he venido a amar. Y me pide a partida, como tú, pero yo no quiero volver a cantarle a la bien con usted, por lo que yo no quiero volver a cantarle a la bien con usted, por lo que yo no quiero volver a cantarle a la bien con usted. Y me pide a partida, como tú, pero yo no quiero ir a la bien con usted, por lo que yo no quiero volver a cantarle a la bien con usted, por lo que yo no quiero volver a cantarle a la bien con usted. Olé, 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 ol Bueno, ya que hemos tenido que posponer nuestro rocío, qué mejor que hacerle un homenaje desde nuestra casa. Espero que os haya gustado. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy con esa sevillana solo pies de técnica de la cuarta sevillana. Vamos a ello, que la cuarta es muy divertida, vais a ver. Os voy a explicar de frente, ya sabéis que esta sevillana es en pareja, ¿vale? Tendría que estar aquí, pero lo voy a marcar primero de frente para que intentéis más estos pies. Siempre, ya sabéis, ese pie derecho delante que golpea para sacar el izquierdo, para ese comienzo de la primera parte de la cuarta sevillana. Comenzamos golpeando derecha y salimos con nuestro pie izquierdo para ese famoso paseíno. Delante, junto, separo, puntita, y atrás, y atrás, ¿vale? Voy a golpear dos veces con mi izquierda, y uno, y dos, y voy a girar a su izquierda. Y ahora, como en la tercera sevillana, ¿vale? Voy a marcar puntita con derecha, y uno, esta vez con la cuarta no voy a hacer tres puntitas, sino solo una, y lo que sí voy a hacer es llevar mi pie derecho detrás, y luego mi pie izquierdo detrás. Y ahora voy a golpear dos veces con el pie derecho, y uno, y dos, y voy a girar hacia mi derecha, ¿vale? Se queda el derecho delante, y salgo con mi izquierda la puntita, y uno, ¿vale? Y otra vez me llevo mi pie de izquierdo detrás, ¿ok? Ya hemos hecho esa primera parte, ¿vale? Le voy a poner de perfil, para que veáis simplemente ese cruce o pasada que está en toda la sevillana. Nos vamos, y un, dos, tres, media vuelta, cuatro, cinco, y seis, paseíno, un, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, ¿vale? En este seis, lo que voy a hacer es, voy a llevar mi pie izquierdo detrás, y voy a llevar mi pie derecho detrás, para hacer nuestro careo. Os voy a enseñar cómo es el careo, que lo vamos a repetir en esa segunda parte de la cuarta, y en esa tercera parte de la cuarta. Vale, los careos siempre van a ser con el izquierdo. Voy a poner la puntita delante, o sea, el pie derecho delante, y simplemente voy a flexionar mi rodilla izquierda. Lo único que he hecho es poner mi pie izquierdo delante, y flexionar rodilla izquierda. De aquí voy a llevar mi derecho detrás, de mi pie izquierdo. De ahí voy a volver otra vez a poner delante mi izquierdo, y de aquí voy a girar hacia mi izquierda. Vuelvo otra vez a hacer lo mismo, voy a repetir este movimiento. Se llama el paso de careo, ¿vale? Izquierda, izquierda, derecha, izquierda, gira, mi derecha. Esto va muy deprisa, lo cual hay que dominarlo muy bien la técnica, ¿vale? En el chico, lo que yo sí propongo a veces, ¿vale? Como siempre va a ir con el mismo lado, pues voy a dejar estirar a la rodilla derecha, en vez de ser tanto plié, ¿vale? Y así, como que la dejo, como que viene más tarde, esa pierna. Y entonces quedaría una postura, como estaba ya haciendo la rodilla, ¿vale? Nosotras, quizá, estamos como más plié, porque llevamos una faldita, y nos flexionamos más. Mientras que el chico, que es más vertical, su movimiento, simplemente dejaría aquí el pie derecho. Vamos a hacerlo. Pues estoy en este lado, ¿vale? Volvemos con nuestro pasillo, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Careo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora voy a hacer aquí en este lado, en esa segunda parte de la cuarta, una cosa muy sencilla que ya la habíamos hecho en la segunda parte de la segunda. Que es golpe izquierdo, marca derecho, golpe derecho, marca izquierdo. ¿Veis que me quedo otra vez con el izquierdo delante? Y lo aprovecho, precisamente, para volver a hacer otro careo. Y un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tendría que estar en el otro lado, perdón. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Paseillo, dos, tres, cuatro. Atrás y atrás, para quedarme con mi izquierda delante. Y hago, como tercera parte de la cuarta, cuatro careos. Seguidos. Nos vamos y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien, el final, yo propuse en este final de esta cuarta, simplemente me voy un poquito inclinado con mi cuerpo hacia mi compañero que está de frente a mi, vale, y giramos mirándonos los dos un poquito con el cuello un poquito delante, vale, para simplemente quedar espalda con espalda y seguimos mirándonos ahora en este final. Bien, ¿sí? Vamos a hacerlo todo seguido para que lo entendamos un poquito mejor y os lo voy a ir marcando. Bien, comenzamos. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, golpe, golpe, giración izquierda y puntita derecha, uno, atrás, atrás, golpe, golpe, giración derecha y puntita izquierda, uno, atrás, nos vamos. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, paseillo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, primer cadeo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, golpe, uno y golpe, dos y vamos a otro cadeo. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y cruce normal, paseillo, y nos vamos con los últimos cuatro cadeos. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y un, dos, cuatro, cinco, seis, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, llega al final, estiro un poquito el cuello, giro mirando al compañero, dejo espalda a mi compañero y miro a mi compañero para terminar la sevillana y sobre todo la sesión de las cuatro sevillanas. ¡Vámonos! ¿Y ahora qué falta? ¿Qué faltaría aquí? La música. ¡Vamos a poeña! La música. Y la ha sentido la costa de camino, si la ha sentido La costa de camino de cielo frío la arena espero que os haya gustado nuestra clase ya veis que tenemos todavía cositas que pulir no os perdáis la siguiente clase que habrá nuevos ejercicios para seguir limpiando esas serianas un besazo enorme desde aquí y mucho, mucho ánimo ah, y recordad juntos lo conseguiremos